Buenas tardes, querido público. Yo soy la señora Marta Leticia Nando Alcaraz, presidenta de la Asociación de Danzoneros de Manzanillo AC. Quiero comunicarles que los lunes y los miércoles tenemos ensayo en la Plaza Juárez de 8 a 9 y media de la noche. Los jueves bailamos en el centro del jardín, en el monumento al Pez Vela, de 7 a 8 y media. Y los viernes bailamos en Santiago de 7 a 8 y media. Estamos abriendo nuevos espacios y hoy tenemos la confirmación de bailar en Tapéisles los sábados a las 8 de la noche y estamos confirmando también nuestra presentación en Las Brisas, en la Colonia del Pacífico, los martes a las 8 de la noche. Tenemos en puerta el evento en Veracruz, en el puerto de Veracruz, que son 5, 6, 7 y 8 de mayo y ya estamos anotados para la presentación en la muestra de danzón y vamos a estar representando a nuestro bello puerto de Manzanillo. Les agradezco muchísimo su atención y espero que siempre estén apoyándonos. Muchas gracias. Dígame su nombre completo. Marta Leticia Nando Alcaraz, presidenta de la Asociación de Danzoneros de Manzanillo AC. Muchas gracias. Gracias.